A la madre, loco, el día de hoy, güey, me tocó limpiar toda mi casa, güey Porque la neta, la sirvienta que vino a mi casa, güey, no pudo venir porque se enfermó, güey, creo que le dio chorro Pero bueno, loco, ya casi termino de limpiar, ya nada más me falta aquí la piscina, güey, allá arriba el cuarto y el baño, güey, que lo tapé otra vez y comí frijoles Pero bueno, loco, a ver, vamos a ver qué tengo que limpiar, güey, porque ya me toca limpiar el baño, güey A ver, ya me falta limpiar las pla... Ah, cabrón Ah, hola, hola, pásale, pásale, pásale ¿Conoces al dueño de la casa? Eh... sí, 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 qué pasó? Es que quiero conocerlo, ah, eh, 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 pues soy yo, yo soy el dueño de la casa, de hecho ¿Qué vas a ser el dueño de la casa? Que, que, pues sí, que, que, solo mírate, que, que, que tiene mi vestimenta ¿Qué tiene de malo, güey? O sea, que no puede ser mi casa, de hecho es mi casa, güey, no sé qué dices Ya en serio, dile al dueño que quiero conocerlo Pero si, si soy yo, güey, qué onda Tú solo eres un limpiador No, es que, es que hoy la, 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 la de limpieza no vino y tuve que limpiar yo Y tu mamá te cree Oye, qué grosera, güey, pues, que, 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 pues yo te estoy diciendo la verdad, no sé por qué no quieres creerme Bueno, al rato regreso a ver al dueño Adiós, pobre Eh, pero, pero qué pedo Ay, no, loco Es que en Brookhaven siempre se encuentra este tipo de personas, güey Pero ni modo Creo que llegó la hora de darle su merecido Ay, loco Yo ya soy experto en este tipo de casos Así que, me voy a pegar un baño, güey Y vamos a ir a buscar a esa interesada, güey, para darle su merecido Yo voy a ser el vengador, güey De todas esas personas, güey Que han sido humilladas, güey Por mujeres interesadas que nada más nos ven por los robos, güey Así que, me voy a echar un bañito, güey Y ahorita regreso Algunos centímetros más tarde A la madre, güey, ya ves Con un bañito, güey Todos cambian, loco Ya estoy vestido, güey Listo, güey Así todo elegantón Para ir a humillar a esa interesada, güey La neta de mi plan, güey Es enamorar a la interesada, güey Y al final Humillarla, güey Para que tenga lo que se merece, güey Una buena humillada por interesada Y poder vengar a todos los pelotocinos, güey Que jamás fueron aceptados por esas morras, güey Así que, bueno Vamos a ver qué sale el día de hoy Una hora después Mira, loco Ya saqué mi Bugatti, güey Ya estamos listos para ir A buscarla, güey Creo que va a tardar mucho Si viene hacia mí Así que mejor voy a ir a esperarla Allá, a ver si está por allá Por el parque, güey Voy a buscarla, güey Así que, bueno, güey Vamos a ver qué sale No, no la veo por los helados, güey ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! Aquí está, güey ¡Eh! Busca NB con dinero, dice A ver, a ver, a ver Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Tienes dinero? ¿Qué? ¿No estás viendo mi carro, güey? ¿Y mi ropa cara? ¡Claro que sí! Eh, me dijo mi mayordomo Que me viniste a buscar Allá en la casa 24 La de arriba ¿Es verdad? Sí, guapo ¡Ay, ay, ay! Pues mira He venido por ti, güey He venido por ti Para que nos vayamos A una cita romántica Tú y yo ¡Vente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero sí me vas a dar Robux! Sí, claro, claro que sí Para ti lo que quieras, mi amor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, mira Te voy a llevar a la playa Vamos a ir hasta la costera Porque te voy a enseñar A comer comida cara, güey Pero de la buena, eh De la buenísima Sí, 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 sí Muy, muy cara Y muy, muy exótica, eh La verdad es muy, muy rica A ver, a ver, a ver Ya estamos llegando Ya estamos llegando Bienvenida, bienvenida, niña Aquí a nuestra cita romántica Baja, baja, baja Esto se ve muy de pobres No, no Este podría ser nuestra casa De verano Yo todo esto lo compré, güey Para nosotros Mira, con tobogán y todo Sí, 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 sí Aunque no lo creas Todo eso podría ser tuyo Pero vente, vente, vente Vamos a probar nuestra comida Mira, mira El primer platillo que vas a probar Se llama Sandwich de tierra cara ¿Tierra? Sí, sí, sí Pero, pero no cualquier tierra, eh De la cara Estos son cosas que come la gente rica ¿Cómo no vas a saber? Pruébalo Y ahí me dices qué tal ¿Oh? Sabe horrible esa cosa O sea, no te gusta No te gusta la comida cara Que probamos aquí Entonces yo no te voy a poder Yo no te voy a poder dar Robux, eh Porque Si a ti no te gusta lo que yo como No podremos ser una pareja perfecta Ay, era mentira Me encantó Ah, ya ves Así de si nos entendemos Ay, pues la verdad Me la pasé muy bonito hoy, güey Fue un bonito día Creo que hicimos una conexión Bastante, bastante hermosa La verdad yo creo que Y sí, sí, mi Robux Oye, pero te estoy Te estoy hablando bien Pensé que estábamos Teniendo una conexión real Dame Robux mejor Mmm Mmm Perfecto Creo que ya llegó la hora De pagarte, mi amor Porque te has portado muy bien Y has sido una buena novia Mira, mira, mi amor Te traje una tarjeta de crédito Para que tú puedas usarla En lo que tú quieras No tiene límite Es una tarjeta En la que tú le puedes sacar Los Robux que tú quieras Gracias, guapo No, no te preocupes No te preocupes Eh, ¿quieres ir a sacar dinero? Sí, me quiero comprar ropa Vente, vente Vamos a que saques Vente, vamos a que saques tu dinero Vente Acá está el banco Aquí, aquí de volada Está el banco Ok, amor Mira Saca tú el dinero Y mientras yo voy a la casa Y allá te espero, ¿ok? Para que, para que Para que me presumas tu ropa No la quiero ver, ¿ok? Ok, bebé Ok, va, va, va Yo me voy en el carro Nos vemos Nos vemos en la casa, ¿eh? Ay, no manches, loco Lo que no sabe Es que esa tarjeta, güey Es de mentira, güey Y cuando lo quiera abrir En el banco, güey Le va a soltar una alarma, güey Yo mejor me voy, güey Me voy a la verga, güey Corre A la madre, güey Me hablaron diciéndome que hay alguien que yo conozco, güey Que estaba en la cárcel, güey Vamos a ver qué onda ¿Quién podría ser, güey? ¿Mi tío Julián que otra vez se metió en pedos? ¿O qué pasó? A ver, a ver Vamos a ver, güey Dice que estaba aquí en la cárcel A ver, a ver, a ver ¿Quién está, güey? Hola, 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 oficial ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, mi interesada? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no me dijiste que era fácil la tarjeta? Pues para que se te quite la interesada, mija Para que se te quite y para que se me ponga a trabajar Bueno, ahorita que salgas de la cárcel por usar tarjetas falsas Así que Pues sí, de hecho Me estaba quedando tan limpia la casa, güey De que la estaba limpiando Pero como decidiste ser interesada, güey Y empezar a decirme pobre, güey Así Pues no te voy a pagar la fianza Así que nos vemos Nos vemos Adiós, adiós Adiós, poli Adiós, poli Gracias, gracias Nos vemos, loco Nos vemos, loco Ni modo, güey Otra interesada más Humillada, loco Y bueno, loco Espero que les haya gustado mucho este video Muchas gracias a Tristan y a Daniel Que son moderadores del canal Y activos en mi canal Por ayudarme a grabar este video Recuerda que si quieres Que grabemos un video juntos Puedes seguirme en Twitch Que de vez en cuando Hacemos videitos épicos juntos Así que, locos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Péganme un like Y suscríbanse al canal Para llegar a los 150 mil Así que nada, locos Nos vemos en otro próximo video Hasta la próxima Bye, bye Bye